Y seguimos en el 16 con Elena Nuevo Iberta Collado, que nos va a contar cómo le fue en el Festival de Cine del Málaga, donde creo que has estado con Antonio Banderas, ¿no, Ber? Sí, y con un viejo amigo tuyo. ¡Ay, no me lo digas, déjame que lo adivine! ¿Un viejo amigo, dices? No sos la peña fiel, ¿verdad? No, Patricia, he dicho viejo amigo, no amigo viejo. Me refiero a un chico que ha puesto de moda las braguitas rojas de lunares. ¿Elton John? No, no, más cercano y más macho también, ¿sabes? Alguien que está de promoción desde hace dos semanas en todas las televisiones. El atún en aceite. Vale, ese, el atún en aceite amigo tuyo de toda la vida, sí. Lo has adivinado, Patricia. ¡Bien! Es que soy cojonuda con las adivinanzas, ¿eh, Berta? Y eso que tus pistas son una mierda. Sí, sí, mi vida sí que es una mierda. Bueno, en fin, lo que yo quería decir es que además de entrevistar a tu amigo, el atún en aceite ese, también hablé con Mario Casas. ¡Ay! Y me dio recuerdos para ti. Bueno, me dio recuerdos y un par de braguitas preciosas. Mira, dentro vídeo. El Festival de Cine de Málaga me tiene preparado un día completito. Ruedas de prensa, entrevistas y una gala de premios por la noche. Todo esto subida a unos taconazos y rodeada de chiringuitos de pescaíto frito. Venga, Berta, a sufrir. Málaga homenajea a Juan Diego poniéndole un monolito en el paseo marítimo. Pues aquí está el homenajeado. ¿Te puedo hacer unas preguntitas, Juan? Debes hacérmelo. ¡Uh, Dios mío! ¿Tú qué te han puesto aquí? Como está el metro cuadrado en la playa, esto es un negocio más que un monolito. Me pones aquí unos refresquitos, una Coca-Cola, una Fanta con los niños y eso. Sé lo que me preguntaste, sé lo que hiciste. Voy a salir de esta cantidad de gente, de ola, de fotógrafos y de cámaras. Y después de haber descubierto el monolito de Juan Diego me voy corriendo al hotel donde están todos los actores, directores, etc, etc, etc. Y tú dices, ostras, vaya aterrazón, tiene este hotel. Si en algún sitio tienen que estar los actores, es aquí. ¡Rubita! ¿Vuelves a ser Rubita otra vez? La última vez que te vi era sexrubia. Era morena. Hablamos de la peli ahora. Tu personaje es una chica así muy lista que se va a Oxford y el pardillo de la clase va un poco detrás de ella porque quiere conquistarla. En nuestro programa también hay un pardillo, en este caso sería Miki. ¿Qué tendría que hacer Miki para conquistarte a ti? Hombre, Miki me haría reír, con eso me basta. Pero ese no me gusta. ¡Hombre, no me lo puedo creer! Hablando de conquistas. Primero de todo, lo siento, Patricia, por lo del otro día. No, 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 siéntate, vale, vale, venga, va, vuelve a la mesa. No, 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 vuelve a la mesa. Tienes dos opciones de parte de Patricia. Esta entrevista o la haces con unas braguitas como las que se le vieron a ella o la haces en calzoncillos, ¿qué prefieres? ¡Braguitas, braguitas! Vale, muy bien. No me entra. No pasa nada. ¿Estás cómodo? Estoy muy cómodo. Vale, tu personaje, Emilio, tú vas detrás de esta mujer, que es una chica inteligente, rubia, como hemos dicho, pero muy lista. Yo también soy la lista del programa y soy rubia. ¿Cómo me conquistarías a mí? Sin estas bragas, por favor, pero... En la cama. ¿Ah, en la cama directamente? Sí. Yo no conquistas. Ya hablaremos tú y yo, entonces. Salud. Salud. Ha caído la noche en Málaga y yo ya estoy aquí en el fotocall de la gala, donde esta noche Antonio Banderas le va a entregar un premio a Juan Diego. Llega Hugo Silva, esto es el escándalo, toda la gente revolucionada. Dios mío de mi vida. ¿Me puedes decir tres nombres de tres películas que compitan en el festival este año? No. ¿Y tres nombres de tres pescaditos fritos que te hayas comido? No sé si, mira, los chopitos, el choco y la sardina. O sea, te sabes lo del pescado, pero lo has pelado. ¿Cuántos papeles has hecho a lo largo de tu vida? Yo los he contado. Muchísimos, ¿no? ¿En algún momento has sufrido un trastorno de personalidad con tantos personajes que has tenido que interpretar? No, yo creo que lo mejor de una actriz es justamente eso, que uno puede hacer varios papeles y están todos dentro de uno, ¿no? ¿Qué diagnóstico daría el doctor Mateo de este festival? Excelente y mejorando. Saludo estupenda, análisis perfecto. ¿Tú qué cabes en ese vestido? ¿Tú no has comido mucho pescaito frito? No, de hecho no como pescado, no como animales. Enséñame a rematar ya ese personaje que yo hago con tanto amor. Tú di una frase, gentuza, por ejemplo. Sí, ¿qué gentuza, por favor? No, es que no es que gentuza, es gentuza. Y luego tienes que poner los ojos en blanco. Es esto, es como gentuza. Hazlo mirando a cámara. Gentuza. No, ella hace así. Ensaya. Voy a ensayar. ¿San más guapa? Tú también, gracias, Anda. Yo creo que lo sé. Hace poco hicisteis el musical de Aida. ¿Yo te puedo hacer una pregunta en plan musical y tú me contestas en plan musical? Lo intentaré. Hola Paco, ¿qué tal en Málaga? Pues esto es un escándalo, es un escándalo. Ahí está Antonio Banderas, yo le he traído un regalo. Es para su mujer. Melanie Griffith ya es totalmente española y solo le falta el DNI. Oye Antonio, vas a trabajar con Woody Allen. El de Javier Bardem dijo que le costaba seducir. ¿Tú crees que te va a decir a ti lo mismo? No lo sé, no sé lo que ocurrirá con él. Te he traído un regalo. A tu mujer solo le falta el DNI que le hemos hecho el programa para ella. Me parece muy bien. Yo no tengo DNI, yo uso el pasaporte, así que va a tener un DNI antes que yo. Este ha sido mi día de Festival de Cine de Málaga. Yo ya me voy con tambores. ¡Que me gusta el bacalao! ¡Gracias!